Con franco entusiasmo doy la bienvenida al homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua ofrece al ensayista y científico social Roger Bartra con motivo de su octagésimo cumpleaños, el cual estamos celebrando hoy, 7 de noviembre de 2022. Nuestro homenajeado ocupa una muy destacada posición en el ámbito de las ciencias sociales, como lo manifiesta el que sea investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Veremos hoy que además de sus excepcionales méritos académicos, Roger Bartra es respetado por su congruencia y honestidad intelectual, la cual ha revelado siempre con sus incisivas y valientes críticas tanto al Estado mexicano en turno como al dogmatismo de una izquierda política ortodoxa y dogmática. Me ha tocado el honor y la fortuna de coordinar el presente homenaje a este gran amigo y compañero en el que participan cinco destacados y reconocidos miembros de la Academia que están muy familiarizados con la personalidad de la obra del festejado. Notarán ustedes que cada comentarista enfoca su intervención desde una perspectiva bastante distinta, lo cual habla de la notoria amplitud de miras tanto del propio Roger Bartra como de la corporación misma. En principio tendremos la oportunidad de verificar cómo destaca Adolfo Castañón, el secretario y eminente bibliófilo de la Academia, el papel y la trayectoria de los padres del festejado y sus principales maestros para llegar a concebirlo como un audaz navegante del conocimiento. Tal audacia consiste en que traspasa las fronteras de las disciplinas académicas sin dejar de sumergirse en los inframundos simbólicos de las sociedades y de los mitos humanos. Estas exploraciones han atraído a especialistas de humanidades y de ciencias. A continuación, el distinguido jurista y censor estatutario de la Academia, Fernando Serrano Migallón, destaca las raíces de Bartra en el nicho del exilio catalán de la guerra civil española a nuestro país. Lo califica como un intelectual atípico, no sólo por incursionar en múltiples temas, sino siempre lo ha realizado como un primero colocado por delante de su época. Subraña también la inusitada pero natural convivencia de las dos facetas de Bartra, el activista independiente de la izquierda mexicana y el intelectual luminoso e inquietante, así lo nombra, que con notoria libertad de análisis ha escudriñado la identidad del mexicano, el encierro de la melancolía, el mito del salvaje o la realidad política de nuestro país. Veremos luego cómo Jesús Silva Herzog Márquez hace gala de su proverbial y original capacidad de analista político para definir que Bartra ha penetrado en los territorios de todas las disciplinas sociales y de algunas de la biología, pero con fidelidad persistente a un singular tema de fondo, la legitimidad del poder político basado en un imaginario social, más que en un determinado sistema económico o electoral. En un diálogo perpetuo con su propia obra, en especial la que se refiere al sistema político mexicano del régimen post-revolucionario del siglo XX y la transición al cambio de siglo, Silva Herzog subraya la lúcida advertencia de Bartra sobre lo endeble de la conversión democrática por el resurgimiento del populismo y el autoritarismo. El crítico, poeta y analista literario Jorge Ruiz Dueñas resalta el tema de la melancolía que permea toda la obra de Bartra a partir del temor y la añoranza del salvaje visto desde lo civilizado, pasando por la imposibilidad de la metamorfosis del ajolote como metáfora del estancamiento social y político de México y desembocando en la noción de una prótesis cultural como parte de un exocerebro que posibilita la conciencia humana. Dueñas invoca una serie de grandes poemas y poetas para encontrar afinidades temáticas con nuestro homenajeado, algo que parece presagiar un original ensayo de su parte. Finalmente, la gran narradora y poeta hispano-mexicana de origen cefardí, Angelina Muñiz Uberman, abre y cierra su intervención desglosando la simbología del número 80, el cúmulo de años que festejamos en Roger, ligado a la pléyade de sus significados con lo que considera el tema central de nuestro flamante octogenario, la otredad como piedra de toque de la convivencia humana. Ella se enfoca en la obra más reciente y culminante de Bartra, El mito del salvaje, para entrever cómo el otro, así con mayúscula, es visto con horror y con nostalgia a lo largo de las eras y a lo ancho de las geografías. Tal visión de la alteridad surge de un imaginario subyacente que se encuentra ampliamente figurado en la estética de las imágenes de este excepcional libro que, además de un extenso, profundo y polifacético ensayo, constituye una auténtica obra de arte. Antes de pasar a las intervenciones de estos colegas y amigos académicos, quiero mencionar brevemente un tema de la extensa obra de mi buen amigo Roger Bartra que me ha concernido como neurocientífico y ha sido tema de múltiples intercambios entre nosotros, siempre afables y estimulantes, aunque no siempre concordantes. Se trata de su propuesta del exocerebro, una idea audaz y original por implicar que los símbolos y las herramientas culturas son redes de información extracorporal que se enlazan con las redes neuronales en el cerebro para, en su confluencia, originar la conciencia y la libertad humanas. Bartra bien se da cuenta de que hay dificultades teóricas y empíricas para establecer una unificación de los sistemas neurobiológicos y sociosimbólicos en una teoría integral y afirma que el mayor reto consiste en identificar los canales y los códigos que unen al cerebro biológico con el ámbito cultural. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva he desarrollado hipótesis compatibles con las de nuestro homenajeado, de tal forma que tanto su teoría como mi propia doctrina pretenden compaginar las dos tesis tradicionalmente antagónicas de la conciencia, la primera como una función neurobiológica y la segunda como una función social. Ha llegado el momento de pasar del diálogo a la conjunción entre las ciencias biológicas y las sociales para generar interdisciplinas como ya la actual neurociencia social, pues también es híbrida esa conciencia difusamente dispuesta entre el mundo intracranial del cerebro y el extrasomático intercorporal de la cultura. Dicho esto, invito a ustedes a disfrutar las cinco gratas intervenciones seguidas de la respuesta de nuestro festejado, a quien no sólo abrazamos con Alboroso por su cumpleaños, sino que lo incitamos a seguir navegando sobre otredades humanas, el imaginario social como cimiento del poder político, el estado mexicano en turno, los inframundos simbólicos de la cultura y de los mitos, el misterioso acomplamiento de los exocerebros y las neuronas, sobre los supuestos salvajes, los verdaderos ajolotes, los calabozos de la melancolía, los insospechados encuentros entre chamanes y robots y demás asuntos que su lúcida mirada pueda seguir alumbrando. Adelante pues con celebrantes. Adolfo Castañón, en el homenaje a los 80 años de nuestro compañero Roger Bartra, autor de El mito del salvaje, Los salvajes, historias de salvajes, La acholoteada y otros libros. Roger Bartra, navegante del conocimiento. Lanza gloriosa del bosquecillo tupido, sería una perífrasis lúdica del nombre de Roger Bartra. La primera ocasión que oí o leí las dos sílabas que componen el apellido Bartra, que lleva en su nombre Roger, fue en un libro traducido por su padre, el poeta Agustí. Era en la poesía del francés Guillaume Apollinaire, prologada y presentada por el traductor y poeta catalán, nacido en Barcelona en 1908 y fallecido en 1982 en Terraza, en las inmediaciones de esa misma ciudad. Muchas otras traducciones vendrían a mis manos con el crédito de ese traductor, del poeta norteamericano Carl Sandburg o del inglés William Blake, entre otros. Roger es hijo de un poeta y traductor y de una escritora, Ana Muriá, nacida en 1904 en Barcelona y fallecida en 2002 en la misma población en que moriría su esposo Agustí. Es hijo entonces de la buena sangre y de la noble tinta. Roger nació el 7 de noviembre de 1942, cuando su padre tenía 36 años y su madre 38. Nació bajo el signo del escorpión y en el horóscopo chino del caballo. La pareja tuvo dos hijos, Roger y la pensadora e investigadora Ellie, nacida en 1947, cinco años después de él. Mientras que el pulso del nacimiento y la destrucción de la muerte y del amor sella el signo del arácnido temible, escorpión, el caballo abre las puertas a la libertad y a la creatividad. Agustí venía de una familia catalana noble y culta y su obra poética y como traductor se alojó en un archivo que subió a la comunidad en Barcelona. Agustí, como Ana Muriá, tenían fuerza y carácter militantes. Así lo muestran sus vidas y obras como escritores. Eso no les impidió dar una sólida formación a sus hijos ni enseñarles desde niños a convivir con el mundo, la historia, las letras y la naturaleza. Roger Bartra es un hombre de varios mundos. Nació bilingüe en catalán y español. Perdió esta lengua cuando de niño acompañó a sus padres a Estados Unidos, pues Agustí había recibido la beca Guggenheim. Al regresar a México, luego de algunos años, tuvo que aprender español de nuevo, pero como ya había aprendido inglés, se vio beneficiado con un mundo múltiple, de múltiples dimensiones. Su primera vocación fue la de arqueólogo. Su maestro fue José Luis Lorenzo, quien a su vez era discípulo del ilustre Gordon Child. Lorenzo fue decisivo en la formación del inquieto Roger Bartra en aquella Escuela de Antropología de México. Después de estudiar la carrera de arqueología, decide estudiar etnología, aunque siguió tratando a su maestro Lorenzo, interesado también, por cierto, en la geología. Y de esa época es su primer libro, la arqueología y la periodificación en el método arqueológico México 64. Se puede decir que Bartra es un humanista en muchos sentidos. Uno de ellos es que le interesaron desde siempre los usos y costumbres de los seres humanos. Y no solo eso, la tierra misma, el humus, la geografía y la geología. Muchos viajes hizo entre México y Acapulco para ver las formaciones geológicas de la mano de José Luis Lorenzo. Otros maestros suyos, más en un plano familiar y amistoso, pero no menos decisivo, fueron los dos poetas y críticos catalanes, Ramón Chirau y Manuel Durán, quienes eran muy amigos de sus padres y con quienes Roger Bartra tiene afinidades profundas, intelectuales y espirituales. A principios de los años 60, entre 60 y 61, los padres de Roger Agustín y Anna se fueron a vivir a New Haven y ahí Roger aprovechó para ir a Nueva York, donde asistió al surgimiento y florecimiento de la cultura bit. Se alojó en casa de un pintor catalán, amigo de sus padres, Josep Bartoli, a quien considera uno de sus maestros. Y de hecho, el gusto editorial palpable en las ediciones de sus diversos libros, tengo aquí en la mano El salvaje en el espejo y la antología maravillosa El ajolote, se debe a este artista plástico Bartoli. Bartra, Roger, ha andado por muchos caminos, hombre de muchos caminos. La arqueología, arqueología y sociedades antiguas, la sociología, las redes imaginarias del poder político, la filosofía y antropología, el mito del salvaje, antropología del cerebro, la melancolía moderna, digitalizados y apantallados, cerelio y hidratad, la política, la fractura mexicana, territorios de terror y otredad, regreso a la jaula, la historia, ajoloteada, vida y mito de un anotibio mexicano y se ha asomado a temas a la par diversos y constelados por un aire de familia. La neurología no le ha sido ajena, como lo sabe bien don José Luis Díaz Gómez, que coordina este homenaje. Roger Bartra es fiel al dicho clásico, nada humano me es ajeno y nada está fuera de su mesa ni de su horizonte y firmamento, ni el cine, ni la neurología, ni la política, ni la cibernética, ni el arte, ni las letras. Todo forma parte de su navegación intelectual. Siempre me ha llamado la atención la capacidad de diálogo que tiene Roger para medirse con las distintas circunstancias por las que va atravesando, con los distintos representantes de esa circunstancia y para agrandarse y achicarse en relación con su interlocutor. En ese sentido, la personalidad de Roger es una personalidad eminentemente plástica y eminentemente receptiva, viva, atenta al interlocutor, atenta a lo otro. Más allá, pienso en Roger Bartra como una especie de navegante del conocimiento que va atravesando fronteras imaginarias y conceptuales por arriba de la superficie y por abajo de la superficie oceánica y llevando la fronda de su visión articulada a cada uno de los territorios que toca, imantándolos, magnetizándolos. Además, como si fuera un chamán. Además, a Roger Bartra le gustan las palabras, las frases bien hechas, los argumentos impecablemente expuestos como en un juego de billar, las esferas, la construcción conceptual como una forma de conocimiento y el diseño intelectual y tipográfico, como muestran muy bien la organización de sus libros, donde siempre hay una dimensión estética. Pero esa inclinación a la contemplación y fragua de formas perfectas, como puede ejemplificar el hermoso, notable, abismal, devorador, el mito del salvaje, se acompaña en su caso con otra virtud. Una valentía del que sabe ver lejos, pero sabe además cómo decir a quienes lo rodean, a sus coetáneos y contemporáneos, los otros, las formas en que la ciudad y lo civil se ven distorsionados por la cascada de las fastas y nefastas efemérides políticas e históricas. El mito del salvaje, en ese sentido, es un ejemplo de la forma en que de ahí baja a los sótanos y subterráneos de la cultura. Y no es gratuito entonces que se encuentre el ajolote para traer de su expedición un texto que es un tesoro, pues Roger nos ayuda a entendernos mejor. Gracias, querido Roger Bartra, larga y fecunda vida más allá de estos 80 años. Hablar de Roger Bartra cuando cumple 80 años es un reto. Es un reto porque es un intelectual mexicano de altísimo prestigio, pero un intelectual atípico, con características especiales que no se repiten que yo conozca en un otro intelectual de nuestro país. En primer lugar, por su origen. Él nació en la Ciudad de México, es mexicano, pero es hijo del exilio español. Sus padres, exiliados españoles ambos, formaron parte de ese contingente de españoles que llegaron entre 1937 y 1949, en un número no precisable entre 18 o 20 mil. Formó parte del exilio español y dentro del exilio español del exilio catalán, que tenía características especiales, porque era un exilio dentro del exilio. Los catalanes, por múltiples razones, formaban un segmento separado del resto de sus compatriotas. No formaban parte del otro conjunto de las regiones españolas, que aunque ideológicamente o culturalmente tuvieran orígenes distintos, formaban un conglomerado mucho más unido que los catalanes, que siempre tuvieron unos aspectos distintos a los demás. Esto lo hacía diferente, lo hacía diferente cuando estudió la preparatoria, cuando llegó a la universidad y con las otras fuentes de su formación. Él se formó primero, evidentemente, en la Universidad Nacional Autónoma de México, luego viajó en temprana edad a Venezuela, luego se formó en instituciones de educación superior en Francia, en Inglaterra, y eso le dio una visión distinta de su entorno. Eso le propusió ser un hombre de muchísimas pasiones, de muchísimos gustos, de muchísimas vetas, de muchísimos intereses. Normalmente cuando alguien tiene estas características se dice que es una persona del renacimiento. Yo creo que esto decirlo de Roger sería hacerle fraco favor, porque hablar del renacimiento es hablar del pasado, aunque se tengan muchas facetas de gustos y de aficiones. Él al contrario siempre estuvo por delante de su época, ha estado y sigue estando muy por delante de lo que los demás intelectuales o aficionados al intelecto o políticos ven en este momento. En este sentido podemos decir que Roger Bartra es primero mexicano, luego podría ser español, luego es latinoamericano, primero por este conjunto de conocimientos y de relaciones que tuvo en Venezuela, pero también porque como decía García Márquez, él conoció en París a muchísimos latinoamericanos y supo lo que era latinoamérica en París, con todos los latinoamericanos con los que convivió en ese país. Roger Bartra tuvo al mismo tiempo dos vidas paralelas. Primero voy a empezar por lo que en este momento para mí es menos importante, que fue un político activo, un político activo interesado por la política, comprometido, doctrinaria, política, intelectualmente, con las causas que creyó, que ha creído y que cree de manera decidida y de manera comprometida y activa. Y al mismo tiempo llevaba una vida intelectual paralela separada de esa actividad política que lo conducía en la mitad de su vida. En esta actividad intelectual ha tenido una cantidad inmensa de frutos. Ha tratado desde temas de la agricultura y el trabajo del campo en México. Después uno muy importante, sobre todo en él, que tenía esta faceta de múltiples visiones de la identidad del mexicano. Luego nos ha hablado de manera insignia y original de la jaula de la melancolía. Esa melancolía quizá bíblica que se manifiesta de manera muy distinta. Luego nos señaló de manera certera el mito del salvaje. Luego un texto muy interesante que es esa melancolía, pero en la España del siglo de hoy. Luego habló de neurología, su relación con el cerebro y con el funcionamiento cerebral. Y después, ¿cómo no? Si él que ha sido un político activo, ¿cómo no iba a analizar el sistema político mexicano? Un sistema político que por mucho que se haya estudiado se fue creando por el azar de los eventos de la vida cotidiana mexicana a partir de 1929 fundamentalmente hasta el año 2000 con características peculiares, irrepetibles. Y yo considero que si hubieran sido intencionadas tampoco se podrían haber llevado a cabo. Es un sistema complicado, con muchas facetas, con muchas aristas, con unas posiciones muy interesantes y que han sido, son, y yo creo que seguirán siendo por mucho tiempo, motivo de un análisis de un sistema político peculiar que durante 70 años dio muchos frutos, aunque también con muchísimos defectos que se han visto a la postre. Estas diversas raíces de su conocimiento le han dado una mayor objetividad en el análisis de los temas. Ha podido actuar como actor principal en muchísimos escenarios, como jefe de compañía teatral. Estuvo identificado con varias realidades, realidades americanas y realidades europeas que conoció y conoce perfectamente y de las que tiene un conocimiento preciso y unas opiniones siempre, siempre atendibles. Esto le ha producido una libertad de análisis muchísimo mayor al no sentirse íntimamente ligado a ninguna posición única, sino siempre ha tenido muchos factores distintos para poder analizar su medio ambiente y sus temas de estudio. Por el contrario, esta actividad de libertad y de objetividad por encima de puntos concretos le ha dado una posición que no es agradable. Él ha sido considerado extranjero en todos los lugares. En España se le considera mexicano, en México se le considera español, en Europa se le considera americano y en América se le considera un intelectual fundamentalmente europeo. Pero lo que siempre ha sido y es, es un intelectual luminoso y sobre todo un intelectual inquietante. Siempre que se lee sus libros, que se le oye hablar, deja en el espíritu de quienes lo escuchamos y de quienes lo leemos un sentimiento de dudas sobre el futuro, sobre la duda de nuestras circunstancias y sobre los temas que él analiza. Por todo ello, nuestra gratitud a Roger. Agradezco a la Academia esta oportunidad de celebrar a Roger Bartra, sin lugar a duda uno de nuestros académicos más eminentes y más queridos. Y me gustaría abordar en esta ocasión algunos aspectos de las reflexiones políticas de Roger Bartra. Es inmenso el arco de las reflexiones de Roger Bartra, las retóricas de la identidad, la música de la melancolía, el cuento del salvaje, los laberintos del cerebro, apuntes del antropólogo, de crítico literario, de sociólogo, de neurocientífico. No son las suyas, desde luego, libretas herméticas, sino espacios de polinización cruzada, descubrimientos y conjeturas que viajan de un dominio a otro, esquejes que van de la literatura a la política, de la pintura a la psiquiatría. Pero detrás de la aparente dispersión del herpetólogo que puede examinar las branquias del ajolote para después disecar los parlamentos de Calderón de la Barca, hay una constancia notable, una lealtad a sus asuntos. Preguntas que nunca alcanzan la respuesta definitiva. Bartra regresa una y otra vez a sus temas para verlos con una nueva luz. A lo largo de los años ha entablado un diálogo fructífero consigo mismo que lo lleva a retomar constantemente sus motivos antiguos y recientes. No regresa a ellos para reiterar, sino para reconsiderar. Rafael Rojas lo resaltaba hace unos años en un comentario a La Sangre y la Tinta. Roger Bartra decía, es uno de los pocos intelectuales mexicanos que en el medio académico de las ciencias sociales ha logrado dialogar consigo mismo, desdoblándose en autor y crítico, escritor y lector, sujeto y objeto de su permeable meditación antropológica. Sin ir más lejos, podemos leer, por ejemplo, su libro político más reciente, El regreso a la jaula, como un proceso de reescritura. El ensayista, en efecto, se lee para acentuar y para corregir, para advertir errores y omisiones, para enfatizar hallazgos. La política es, sin duda, uno de los caminos en los que ha insistido. A lo largo de los años se ha dibujado en sus ensayos no solamente una crítica política, sino también una teoría de la política. Se trata de una filosofía fragmentaria del poder que va y vuelve a una de las grandes interrogantes, la legitimidad. ¿Dónde se asienta el permiso de gobernar? ¿Cuál es el fundamento de la obediencia? El poder, sabe muy bien Roger Bartra, no se justifica a sí mismo. La dominación llama a la fábula, el hecho convoca al mito. Lejos de ser efecto de una superioridad física, es una persuasión o tal vez un embeleso. El poder hechiza la imaginación y en ella se sostiene. El estado más que condensación de fuerza es una red de significados, una malla que sujeta la obediencia en espejismos. El poder esculpe un nosotros, inventa un pasado común, señala al otro que amenaza, traza los linderos de la pertenencia, ofrece una pista del futuro. Redes imaginarias del poder político, las llama Roger Bartra en uno de sus ensayos clásicos. Y ahí, barajando el tarot y la escatología apocalíptica, se advierte ya su distanciamiento del marxismo lineal. El mito no es una máscara que oculta la explotación, es el núcleo mismo del poder. De ahí que su exploración de los cuentos de la identidad mexicana resulte una de las críticas más severas y profundas del viejo autoritarismo post-revolucionario. La negación democrática tuvo como fundamento un cuadro de la mexicanidad, un lienzo que pintaba un sujeto marcado por el trauma de su nacimiento, un óleo de ese salvaje tramposo que no podría madurar, que era efectivamente el súbdito incapaz de acceder a la ciudadanía plena. Para ponerlo en términos granchianos, el régimen conquista hegemonía con su envoltura imaginaria. Y en la perforación de la coraza nacionalista, en el desgaste del mito de la identidad, Bartra percibía el anuncio de la transición democrática. La condición post-mexicana que él veía presagiaba democracia y al mismo tiempo advertía su fragilidad. Bartra celebraba que el nuevo siglo trajera pluralismo, apertura a la crítica, la supremacía del principio ciudadano. Pero no echaba las campanas al vuelo como muchos otros ingenuos que pensaron que el respeto a la aritmética electoral bastaba para lograr la plenitud democrática. Se hacía entonces las preguntas pertinentes. ¿Con qué se sustituiría la cultura política del antiguo régimen? ¿Cómo se afianzaría la legitimidad del nuevo orden? En esas preguntas, por supuesto, había una sospecha. El mito democrático-liberal parecía un cemento débil para el edificio que se estaba levantando. Las elecciones, el diálogo pluralista, la mecánica institucional, el bullicio de la sociedad civil, aspiraban a ser una alternativa de legitimidad. ¿Bastaban? Al releer los ensayos y artículos periodísticos de Bartra sobre esta fractura democrática, puede percibirse un escepticismo o más bien una lúcida advertencia. Ante las herencias de la política autoritaria, ante las carencias económicas de una sociedad como la mexicana, el pegamento liberal parecía peligrosamente débil. ¿Sería de veras posible fundar la legitimidad del orden político en coordenadas estrictamente democráticas? Desde 2009, preguntaba Bartra, si era suficiente la lógica gerencial que se abría a paso con el régimen de la transición. Primero, prefiero describir el fundamento de esa política como tecnocrático, pero en todo caso era un régimen pluralista que entregaba a los técnicos la conducción económica. Pero Bartra advertía que, aun si bajo ese tutelaje se llegara a lograr la prosperidad económica para las capas más desposeídas de la población, sería improbable que pudiera alumbrarse una nueva y eficaz justificación del poder. La economía por sí misma, decía Bartra, no produce legitimidad. Encuentro en la suspicacia de Bartra el eco de Tocqueville que Claude Lefort actualizó con gran profundidad para encarar los retos del siglo XX. La democracia es un régimen extraordinariamente complejo. Es el gran problema de nuestra era. No solamente es un sistema de gobierno, un mecanismo electoral, un dispositivo de mando, sino un tipo de sociedad. Y esta, la sociedad mexicana, ha sugerido Bartra, no se ha adaptado plenamente a la inestabilidad que alumbra este régimen de incertidumbres. Esa es la angustia que reside en el alma democrática, diría Tocqueville. Lefort coincidiría con el diagnóstico del viajero. La democracia es la evaporación de las certezas. No les sorprende, por eso, al etnógrafo la resaca autoritaria, esa nostalgia de un poder bien asentado y eficaz, ese proyecto de restauración con disfraz progresista. Bartra advertía desde muy temprano la encrucijada catastrófica de la democracia mexicana. Por una parte, la pobreza de la lógica tecnocrática, y por la otra, los efectos devastadores que tendría la resurrección del mito populista. Las instituciones pueden cambiarse en un instante con una votación en el Congreso, pero las fantasías en las que se sostienen esas estructuras no obedecen al chasquido de las élites. Bartra estaba preparado para entender la seducción populista. Sabía que el viejo discurso de identidad no había desaparecido del todo y que podría resurgir en cualquier momento. El mito no encuentra nunca el sello de la sepultura. La ineficiencia del nuevo orden pluralista, su extensísima y escandalosa corrupción, la sobrevivencia del paternalismo corporativo impedía el arraigo de una nueva legitimidad. La coartada perfecta del populismo convertía en cambio al pueblo con esa voluntad irrebatible en la acechanza de la débil y naciente democracia en nuestro país. Y es así como hemos vuelto a quedar atrapados en la jaula de nuestra melancolía. La apuesta de Bartra por una política de civilidad democrática, de tolerancia y de responsabilidad, recobra urgencia en estos días. La inteligencia de ese arqueólogo de mitos no deja nunca de ser también una inteligencia anticipatoria. En los ensayos de Bartra hay una invitación constante a sumergirnos una y otra vez en la sombra del futuro. Esa es nuestra condena. La primera ocasión que escuché el nombre de Roger Bartra fue por sus célebres progenitores en 1968, referentes catalanes de la literatura, el poeta Agustí Bartra y la narradora Ana Muría. Nuestro homenajeado nació como buen heraldo el mismo día que se daba a conocer el libro de relatos de su padre, La Estrella sobre el Muro. De esa convivencia con las letras, de la lectura temprana de géneros diversos, estilos e idiomas, surge la limpia prosa de este notable científico social, no exenta en ocasiones, de humor que hace más accesible la visión crítica de la cultura contemporánea en sus ensayos. Por esas coincidencias dispuestas a hacernos dudar del azar, hemos compartido en nuestros propios senderos con algunas figuras del exilio español, y ello tiende lazos de camaradería aunados a mi admiración y reconocimiento. Esto es así porque la suya es una progresión del pensamiento analítico sin cesura, desde los primeros escritos hasta la actual y renovada edición de El mito del salvaje. Bartra se ha interesado por los procesos sociales y sus efectos sobre la vida pública, en otros términos, sobre nuestras propias vidas. Es un etnólogo y sociólogo, sin restricciones para incursionar en otros campos, amparado por un genuino y desinhibido enfoque pluridisciplinario, incluida la neurociencia. Pero en todo caso, su interés por la igualdad no ha sido menor a su interés por la libertad. De ahí que, a sus investigaciones iniciales sobre el agro mexicano, siguió la evisceración de los procesos del poder y las formas postdemocráticas de mediación que desevocaron en su obra las redes imaginarias del poder político. Tal despostulado los aplicaría también a la realidad nacional en diversos títulos centrados en la transición democrática. Pero antes, antes hizo una reflexión crítica sobre la identidad nacional mexicana con una metodología diversa a las proclamadas desde los fundamentos ideológicos ya canónicos. Así, la jaula de la melancolía es una aportación orientada a sacudir las imposturas legitimadoras del Estado mexicano y sus estereotipadas formas de dominación despótica plenas de lugares comunes y mistificación. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Escribió Pablo Neruda Y estos versos parecen replicar lo que Barclá ha encontrado como representación no solo de nuestra idiosincrasia nacional, sino, antes aún, del orbe occidental en la formación del Estado moderno prefigurado por Federico II de Trináquina. Luego, entroncaría con el mito del salvaje que, como la arena, se arrambla en los umbrales de todas las naciones. Así, sobre el pasado remoto, el homo silvestris medieval, heredado por los senderos de los mestizajes culturales, nos hace recordar la epístola de Haji Ibn Yaksan, hijo viviente del despertar, escrita por Ibn Tupail y sus secuelas europeas. Pero, Barclá no ha aportado un punto de llegada, sino proclama un punto de partida, y así lo entiende en la expansión de sus pesquisas. La amplitud de esta perspectiva le permite articular interpretaciones no solo de la cultura, sino de la historia, sin desplazar su interés por los seres humanos de nuestro titilante presente. Su libro, Antropología del Cerebro, la conciencia y los sistemas simbólicos, contempla la expansión de nuestras capacidades cerebrales hiperconectadas ahora con prótesis provenientes de la novedad tecnológica que él llama exocerebro. Esa artificialidad también ahonda las brechas de desigualdad, porque muchos son excluidos así de este presente líquido donde los conocimientos de la posmodernidad avanzan más rápido que nuestra capacidad de asimilar. Más allá de los hitos científicos propiciados por sus abordajes, debemos agradecer a Roger Bartra los hallazgos de lo que parece una melancolía inercial, una condición mental mórbida, y la nostalgia del salvaje interior, al auspiciar en el ámbito literario la posibilidad de otra mirada a diversas obras, sin despojarnos de la afinidad estética antes adquirida, pero ahora desde una perspectiva honda y dinámica. Que estos textos han jugado un papel político, mediador en los términos aludidos por Bartra, solo a manera de ejemplos, es ostensible en la Chanson de Roland, epopeya toral para la conformación nacionalista francesa, una historia fingida que, sin ceñirse a la ucronía, trasunta una trama de espalda a los hechos. Siglos después, esa melancolía edénica no resulta menor en los diez cantos de o sus lucíadas, donde el sujeto de la épica es el pueblo portugués en un tornaviaje a manera de odisea, volvado por la saudade de los descubrimientos del imperio. En la América nuestra, Facundo se ajusta a las coordenadas de Bartra sobre lo que se pensó como civilización o barbarie en las pampas argentinas, sin la profundidad temporal de nuestra tierra nuestra, pero con efectos análogos. Las razones explícitas o implícitas del sentimiento de excepcionalidad de los Estados-nación, sobre todo en su papel legitimador, tienen en el caso estadounidense el trasfondo de Walt Whitman, un poeta investido con la toga democrática, pero siempre arropado en forma cautelosa para no mostrar los hechos de su relativa vocación democrática que desemboca en el destino manifiesto. En contraste, nuestra suave patria nos dio en Ramón López Velarde al poeta nacional y un movimiento plástico cuyos murales se asientan en puntos históricos aptos, diría Bartra, para el incienso y la tina. Sin duda, esta nueva perspectiva de efectos dialógicos tendría limitaciones excluyentes si obviáramos las categorías de análisis proporcionadas por un Roger Bartra lúcido e incisivo de quien hoy celebramos con regocijo su aniversario esbozando la enigmática sonrisa de la Xolot, metáfora de lo nuestro. Soy Angelina Muñiz Huberman y felicito a Roger Bartra en su cumpleaños. Muchas felicidades, querido Roger. Cumplir 80 años es una hazaña. Las cifras hablan. Es inevitable pensar en su simbolismo. Magia y fascinación aparecen. El número ocho representa la regeneración. Equivale a la vida en sí. Es una figura intermedia entre el cuadrado o la tierra y el cero es el círculo o la eternidad. Si tomamos el ocho y lo acostamos, es la representación del infinito. Por su forma, alude a dos serpientes enlazadas y equivale al caduceo. Es el equilibrio de fuerzas opuestas o el poder espiritual sobre la naturaleza. El cero, por su parte, nos recuerda al uróboro. Principio y fin abrazados. Con este número, ochenta, podemos pasar al trabajo de por vida de Roger Bartha. Si ha llegado esta edad con la publicación total del mito del salvaje, es la perseveración de una idea obsesiva que como tal se perfila, se contempla, se afina en múltiples ópticas y en sorprendentes perspectivas. El hombre salvaje en su mito para unos y otros. El salvaje visto siempre en el otro sin darse cuenta que el otro es el otro para el otro. Este problema de la otredad es la piedra de toque para la convivencia y anticonvivencia del ser humano. Desde que Narciso se enamoró de su imagen reflejada en el agua, él solo buscaba quienes se parecieran a él. Todos los demás contaban con un signo negativo. De ahí que los demás sean una representación del salvaje o del bárbaro, como fuera llamado por los griegos, y de ahí en adelante en culturas y naciones. Aunque, curiosamente, en el habla argentina cuando algo está bárbaro, es que algo es muy bueno. Todo es posible con el ser humano. El mito del salvaje es una obra magna en toda la grandeza de la palabra. Obra que reúne la reflexión apasionada, pero a la vez minuciosa, experta, de investigación esmerada y recorrido por distintas disciplinas y hasta el fondo en sus dos partes, el salvaje en el espejo y el salvaje artificial. En la primera, el mito del salvaje no es solo analizado en su desarrollo a lo largo de los siglos, sino para ejemplo de lo perdido y a la vez de un enfrentamiento a la historia del tercer milenio y las marcas indelebles de la melancolía evocada. Melancolía tan detenidamente tratada en la obra general de Roger Barth. Y en la segunda parte, las mutaciones del salvaje en demonio, caníbal, monstruo, Frankenstein, mujeres deformes, niños selváticos y hasta Tarzán, el hombre mono. Tal vez, los androides de la nueva serie televisiva Real Humans entrarían en esta categoría. Es decir, el mito del otro no desaparece. Obra magna acabo de mencionar, pero ante todo, obra de arte. La elección exhaustiva de ilustraciones y el gusto por el lenguaje creativo convierte en el mito del salvaje en un libro de arte. De la edad media, del renacimiento, de la ilustración, del romanticismo y hasta nuestros días van apareciendo las imágenes que redondean la investigación. Se podría dibujar las palabras y leer las imágenes. La sinestesia presente. Un intercambio de las artes. Incluso el papel y las fuentes tipográficas resaltan las reproducciones del libro de las horas, del Mosco, de Durero, de Goya, de Doré, de Blake y tantas más. no sé si sería mucho exagerar pero la condición de exiliado, de emigrante, del que viene de fuera sigue llevando en sí una marca como la de Caín de salvaje o por lo menos siempre será diferente, hablará distinto, tendrá costumbres, comida, rituales, extraños, entre comillas. Difícil incorporarse y difícil ser aceptado. 80 años lleva Roger de vivir en un país de exiliados. Exiliados sus padres, exiliada yo que llegué de niña a México en el mismo año en que nació Roger, 1942. Parece que el número 80 sigue con sus símbolos. ¿Mitos? El mito y la melancolía he ahí la clave de la obra de Roger Bartra. Términos ambos que abarcan lo imposible y lo deseado, lo deslizante y lo misterioso, las múltiples variantes, explicaciones, tesis, para llegar a la conclusión de que tal vez solo la poesía se acerque a abstracciones abiertas al mundo imparable de la imaginación. después de todo, lo que no puede comprobarse es lo atractivo y la lucha que se opune para llegar a entender. Si es que entiende el ser humano o todo es el debatirse en teorías, teorías y años, 80 redondeados. por último, evoco a los padres de Roger, Agustí Bartra de quien escribir diseñas de sus libros y guardo algunos dedicados por él y a Ana Muría con quien colaboré en el mundo de la mujer. felicidades, querido Roger, en tu mundo mítico que abarca lo antiguo y lo contemporáneo y que celebras en ese número mágico que es el 80. Felicidades. Me da un enorme gusto llegar a los 80 años acompañado de la inteligencia y el aprecio de mis queridos amigos de la Academia Mexicana de la Lengua, compañeros de aventuras intelectuales con quienes comparto muchas ideas y emociones y a quienes admiro por su creatividad. A José Luis Díaz le debo su preciosa preciosísima ayuda cuando comencé a internarme en su territorio, la neurología, donde me recibió con los brazos abiertos. Me guió en el laberinto cerebral y toleró con paciencia mis audazas y errores. Con mi querido amigo Fernando Serrano Migallón comparto la experiencia del exilio español del que venimos ambos y que nos ha unido estrechamente, así como la vida universitaria que nos ha llevado a coincidencias muy enriquecedoras. Con Angelina Muñez Huberman comparto también el mundo del exilio de los republicanos españoles y, sobre todo, le debo la lucidez de sus ensayos y la agudeza de su poesía, un apoyo firme en tiempos de desasosiego. La obra y la amistad de Jesús Silva Herzog han sido desde hace años una inspiración que me ha abierto las puertas de esferas del pensamiento que me permitieron percibir dimensiones desconocidas para mí. Le debo a la poesía de Jorge Ruiz Dueñas el deleite de atravesar mares de palabras en busca de nuevas melancolías. Adolfo Castañón me ha orientado con su tremenda erudición y su creatividad cuando he transitado por los senderos literarios que también conoce y me ha impulsado a internarme sin temor y apoyado en su amistad en el mundo de la ensayística. Mis amigos me hacen entender los peligros de querer ser un navegante en mares muy diferentes, de vivir en un exilio dentro del exilio, de intentar regresar a lo hecho para reconsiderarlo, de querer atrapar las mariposas dormidas de la identidad melancólica y de tratar de comprender que el otro es el otro para el otro. A veces me entra miedo de haberme perdido en este dédalo, pero tengo la suerte de que los amigos me tienden la mano para darme ánimos y proseguir aún en esta avanzada edad. Desde luego, al cumplir 80 años me siento me siento obligado a mirar al pasado. Enseguida me acuerdo de la famosa frase con que comienza la novela del escritor británico L.P. Hartley titulada El Intermediario The Go Between en inglés. La frase dice El pasado es un país extranjero. Allí hacen las cosas de otra forma. Esta novela fue llevada al cine por Robert Lucey, el gran director, con un guión de Harold Pinter y con la bella actriz Julie Christie. Hace un tiempo decidí asomarme a mi pasado con esa misma pregunta. ¿Vivíamos mis contemporáneos y yo en un país extranjero? ¿Hacíamos las cosas de otra manera? La contestación a mis dudas la consigné en una autobiografía que se acaba de publicar titulada Mutaciones. Allí usé antiguas cartas mías y viejas entrevistas para observar cómo se hacían las cosas en ese país extraño que fue el pasado de mi vida intelectual. Pero ahora prefiero mirar aunque sea por unos segundos al futuro para anunciarles la próxima publicación de un libro. Se trata de un ensayo que utiliza el mito del hombre lobo para llevar a los lectores a reflexionar sobre el mal. ¿Encarna el mal en algunas personas? ¿Se enraíza el mal en las sociedades, en las culturas, en las naciones? El escritor israelí Amos Oz dijo algo inquietante para que nos dedicamos a la sociología y a la antropología. dijo las ciencias sociales modernas fueron el primer intento serio de eliminar el bien y el mal del escenario humano. Amos Oz explicó que el bien y el mal fueron sustituidos por la idea de que la causa de todo son las circunstancias sociales, las luchas políticas o los intereses económicos. Para pensarlo a la manera de Hannah Arendt, ¿acaso mi libro es una exploración de la banalidad del mal cuando cristaliza en un mito popular? ¿Detrás de la guerra, de la tortura, del asesinato y de la crueldad, ¿acaso no hay unos hombres lobos demoníacos y sedientos de sangre sino unos humanos banales en los cuales hay un vacío, una ausencia de bien? Pensar en este fragmento del futuro muy próximo que se publicará en breve me anima a seguir escribiendo. Tengo ya muy avanzado otro libro, pero hoy mantendré en la oscuridad su contenido hasta otra ocasión. Termino agradeciendo muy conmovido lo que han expresado mis amigos de la Academia Mexicana de la Lengua. No tengo suficientes palabras para agradecérselo. Gracias.